Cada día más personas ahorran y rebotan de gusto con las bolitas de la suerte gigante. 50% de descuento en todos los tintes para cabello de todas las marcas y televisión portal en la color de 19 pulgadas a solo 1690. Gana miles de pesos al instante con las bolitas de la suerte gigante y no pague más.